En la pierna derecha, a ver si encuentra una cabeza azul, va a venir el centro de Benítez abierto, el cabezazo... ¡Gol! ¡De San San San! ¡De San San San! ¡De San 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 Martín de Abursaco! ¡Juan y Rod! ¡La perla, señoras y señores! ¡La perla del gol! ¡La perla! ¡San Martín 1! ¡Cuando no lo pasaba bien! ¡San Martín 1! ¡Escursionista 0! ¡Goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro, eh! En el 90% se da, en el 90% se da, se derró excursionistas, lo tuvo Cuyo en el minuto 4, 4 y pico y después el señor que termina haciendo el gol de cabeza participó en la jugada, participó en la jugada que debió en un córner. ¡Más que nada por este lado! ¡Atención la pelota para la cabeza de Sorati! ¡Barrío de cabeza! ¡Gol de excursion! ¡Hay gol de excursionistas! ¡Señoras y señores! ¡Dos cabezazos en el área! ¡El manual indica que es gol! Y en 20 minutos, Barrios dice que San Martín 1, excursionistas 1. Así es, Eva, no lo pudo agarrar, Juan y Rote la marca.